¡Hola amigos! Hoy estamos con la famosísima escultura Lucy Topete Y la verdad estoy emocionado porque hace unas esculturas muy padres Muchas gracias por recibirnos aquí en tu taller Gracias, gracias por venir Amigos, ¿quieren ver el taller? ¡Acompáñenos! Lucy, ¿nos puedes contar cuándo descubriste que tienes el don para hacer esculturas? Claro que sí, Regina Mira, ya estaba yo grande, ya tenía hijos Y estaba jugando en la playa, en la arena Y entonces empecé a hacerle así con la mano Y apareció como una cara Y luego después hice un cochecito Y luego ya los siguientes tres días que estuve de vacaciones Me la pasé todo el tiempo en la arena haciendo figuras Entonces ahí fue cuando dije Esto me gusta y quiero estudiar Fíjate que a mí me llama mucho la atención hacer así como Jugar con la plastilina Entonces, ¿qué hacías cuando eras antes? O sea, cuando eras chiquita Cuando eras chiquita me gustaba muchísimo patinar Entonces eso como que no iba a ser un trabajo Y luego después estudié inglés Fui maestra Y luego estudié diseño de modas Entonces lo que yo hice Diseñaba ropa Y eso es lo que me gustaba hacer Pero yo sabía que me iba a gustar más otra cosa Y cuando descubrí lo de la escultura Me emocioné muchísimo Y empecé a trabajar en la escultura Y ya dejé lo de diseño de modas Entonces puede uno empezar un trabajo O una actividad que te guste En cualquier edad no tienes que esperarte Ni tienes que empezar de chico O sea, siempre que te guste algo Empieza y lo puedes hacer Así que amigos No hay edad para empezar a hacer lo que te gusta Puedes empezar desde chiquito Grande O ya viejito Entonces puedes empezar a hacer lo que quieras Cuando quieras Lucy, me doy cuenta que tienes muchas esculturas Grandes, chiquitas, enormes Y gigantes ¿Me puedes decir cómo se llama la técnica que utilizas? Mira, para empezar Una escultura de cualquier tamaño Primero tienes que hacer el diseño Si es grande tienes que hacer una armazón interna Para que se sostenga Después ya empiezas a recubrirla Y a darle la forma Ya puedes utilizar madera Puedes utilizar yeso Resinas Unicel Y al final le pongo plastilina Y en la plastilina le doy todas las formas y los detalles Pero esa escultura se desbarata No es una escultura que pueda durar para siempre Entonces de ahí se le sacan moldes Y con los moldes pasa el proceso de la fundición a la cera perdida Para convertirla en bronce Entonces con el molde se hace en cera La cera se mete con un recubrimiento como de yeso en unos hornos Desaparece la cera Por eso se llama cera perdida Y en el hueco que queda Que detiene la forma de la escultura Allí va hacia un bronce fundido Entonces ya después lo limpian Lo pulen Le dan color con ácidos Y entonces ya queda una escultura que dura miles de años Lucy, me llama mucho la atención de los ojos Porque parece que nos están mirando ¿Se te da mucho lo de hacer ojos? Sí me gusta mucho lo de los ojos Para mí desde un principio fue un reto Porque yo veía las esculturas griegas Y veía que nada más tenían el ojo liso Entonces se veían como ciegos Y para mí los ojos como son la puerta del alma Dije si logro hacer que los ojos en las esculturas Se vean más reales Siento que la escultura puede expresar La personalidad de quien estoy retratando Entonces empecé a analizar mucho Muchos ojos Muchísimas fotografías Cuando estoy en el tren ligero O en cualquier lugar Observo los ojos de la gente Para ver cómo es la forma Y qué está expresando cada ojo Entonces ya fui desarrollando una técnica En la que también puedo hacer Que el ojo dé la apariencia De que si es un ojo claro O es un ojo oscuro O si es un ojo de una persona mayor Si está triste O sea en detalles mínimos, milimétricos Se puede hacer que los ojos expresen vida Entonces siento que es una parte importante ¿No te ha pasado que te enamoras mucho De una escultura y no la quieres entregar? Bueno, me gusta mucho estar haciendo las esculturas Y sí me gusta entregarlas Porque como las hago con tanto cariño Y siempre estoy pensando Que las personas que las van a recibir Van a estar contentos con mi trabajo Entonces me da emoción que se las lleven Hay una escultura en especial Que sí me gusta mucho Porque también me gustó que se fuera Es la de Emiliano Zapata Porque él es un personaje tan importante Para nosotros los mexicanos Que quise reflejar en su cara Lo que él era Entonces leí todo lo que me encontraba sobre él Me puse en contacto con su familia Para que me dijeran un poquito Cómo era él como persona No nada más como lo vemos como los libros Entonces traté de reflejar en su cara Su inteligencia Su sabiduría Su valentía Su nobleza Y aparte que dicen Que era una persona muy simpática Entonces ese fue mi reto Siento que algo se consiguió Entonces es una de mis esculturas favoritas Si uno de nuestros amigos Quiere pedirte una escultura O que hagas una escultura ¿Cómo le puede hacer? Mira, después de que se comunican Conmigo por teléfono O por las redes sociales Entonces ya les pregunto ¿Qué es lo que ellos necesitan? Puede ser que necesiten Alguna escultura Para una plaza Un parque público Para una empresa Para su familia O un galardón Entonces ya depende ¿Qué es lo que ellos necesitan? Entonces les pregunto ¿Tienen fotografías? ¿Tienen alguna idea? ¿De más o menos qué? ¿Qué tamaño? Entonces ya sobre esa información Que me dan Ya les puedo yo hacer una propuesta Y ya vemos que materiales Si lo quieren en bronce En madera En fibra de vidrio En cemento Depende del material que necesiten Ya les hago yo una cotización Entonces ya veo yo Cuánto cuesta todo el proceso Ya les doy la cotización Si está dentro de lo que ellos Tienen contemplado Entonces ya Les pido ya información De cómo quieren la escultura Y también si por ejemplo Es un personaje O alguien de su familia Les pido información De cómo era esa persona Como te dije de Emiliano Zapata Entonces algunas familias Me dan hasta algún librito Cartas de la familia Platico con ellos Y ya me dicen cómo era Entonces ya Llega un momento En que siento como que yo soy amiga De la persona que estoy retratando La mayor parte de las veces Son personas que fallecieron Entonces Cuando soy su amiga Estoy trabajando con ellos Entonces siento Como una relación Más cerrada Y más cercana con ellos Entonces Y ya Ya hago yo todo Todo lo que es el proceso Hasta que la pieza Está terminada Y entonces ya A veces los apoyo también En decirles De qué tamaño necesitan Construir la base Cómo construirla Y entonces ya entrego la pieza Y hacen el evento De la revelación Algunas veces sí me invitan Y es muy bonito ese evento Entonces nos enseñarías tu taller Claro que sí Vamos a verlo Lucy con todo lo que he aprendido hoy Pude ser un perrito Muchas gracias por invitarnos a tu taller Ah bienvenido Siempre aquí es tu casa Y tu perrito te quedó hermoso Tienes mucho talento Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Lucy Por invitarnos a tu taller De verdad Me impresionó Como hacer estas magníficas esculturas Porque la verdad Yo quisiera Aprender a hacer eso Y creo en un futuro De la luz Muchas gracias Gracias a ustedes Informo para usted Rafita Arceo Y Regina Arceo Y Lucy Topete Y Azul ¡Suscríbete!